Bien, mi nombre es Miguel Ángel Espinosa y soy habitante del pueblo originario de San Luis de la Chialtemalco. Se me hace de bastante relevancia un trabajo muy importante, la tarea que se dieron para recabar un poco su trabajo y la trayectoria de esta mujer tan contemporánea hoy en día, pero que al mismo tiempo es un ejemplo de cómo la mujer indígena se ha empoderado, pero de una forma distinta, de una forma muy humilde, sin olvidar sus raíces, pero haciendo valer sus derechos, enalteciendo esa figura tan, yo diría tan sagrada que es la mujer y que nos da muestra de cómo, pues a través de trabajo, de empeño, en algún momento no dudo que habrá tenido sus momentos críticos, difíciles, de tristeza, pero toda su lucha nos deja un gran ejemplo de lo que puede ser posible, pues defendiendo los ideales, defendiendo sus orígenes, sus raíces, su lengua, sus tradiciones, que son de gran valor para la identidad de las comunidades en este país. En esta comunidad se tienen registros ya históricos de algunos conocidos que les tocó vivir en diferentes etapas, como también nuestras tierras han sido asediadas en diferentes momentos y por diferentes actores, desde luego siempre, pues con la complicidad de autoridades, desde luego que obedecen a intereses de capital y que juntos hacen una mancuerna para siempre buscar la forma de brincar la ley, de hacer de las suyas, de transgredir, de violentar a las comunidades, como es nuestro caso, porque estas tierras también han sido, en diferentes etapas, han sido intentadas, pues ser despojadas, nuestros recursos naturales, este pueblo, durante muchos siglos, ha contado con manantiales de agua, que ha dado, pues a la ciudad de México, estamos hablando desde el tiempo de Porfiriato, aquí se construyó el primer acueducto, que daba, pues el suministro de agua tan indispensable para la ciudad de México, en aquellos tiempos, y que hasta la fecha, pues se siguen explotando, y que bueno, vemos como nuestras comunidades, pues somos de las más olvidadas, de las más marginadas, porque los servicios con los que contamos muchas veces, pues no son los mismos que otras áreas de la ciudad, como zonas más privilegiadas, donde, pues incluso su abasto de agua, pues es, yo creo que el doble o el triple, de lo que aquí se abastece, incluso es paradójico, pero aquí tenemos algunas zonas, algunas pequeñas barrios, colonias, o secciones, donde nuestros vecinos carecen del agua, lo cual es abarrante y vergonzoso para todas las administraciones que han pasado a través del tiempo, y nunca han hecho nada por, pues realmente brindar los servicios a los que está obligado el gobierno, entonces, pues ahí se nota drásticamente, pues el abandono de los pueblos, en particular de aquí de San Luis, y no somos la excepción, también nuestros pueblos vecinos padecen la misma circunstancia, el abandono, el olvido, en diferentes circunstancias educativas, servicios, etc. Pues les puedo comentar que este pueblo, por tradición, pues ha prevalecido la cultura machista, y lo cual, pues sí, merma, porque con este ejemplo de Marichuy, pues es un ejemplo de feminismo, una propuesta distinta, porque su herramienta principal es la voz, a diferencia de otras luchas o de otras formas de luchar de la mujer, donde hoy vemos, pues unos, unas formas de luchar más radicales, donde recurren un poco a la, pues a la agresión, al vandalismo, pero bueno, es respetable la forma de expresión, aunque no del todo es aceptable esa forma de feminismo, y aquí en el pueblo también, pues ha habido, en diferentes circunstancias, mujeres que han dado ejemplo de procesos de iniciativa para lograr beneficios a la comunidad, han habido nombres de mujeres que se les reconoce su labor, pues haciendo tradición, haciendo cultura, haciendo propuesta de lucha, entonces, sí contamos con mujeres que son aguerridas también, pero bueno, cada persona es distinta, y pues lleva su forma de lucha, pues desde su vivencia. Gracias.